Desde el domingo 11 de diciembre al 6 de enero se establecerá el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina Guadalupe Reyes, con el fin de supervisar eventos que impliquen concentraciones masivas en espacios públicos y centros comerciales. Lo anterior lo dio a conocer Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la dependencia en la capital. Vamos a mantener por cuenta de la Policía Municipal de Querétaro presencia en 43 centros comerciales, 37 corredores comerciales, 24 tianguis y nuevos mercados de las siete delegaciones del municipio de Querétaro. En ese sentido el director de la Unidad Municipal de Protección Civil en Querétaro, Francisco Ramírez comentó que 45 elementos estarán al pendiente de cualquier contingencia. Tuvimos y montamos un puesto de coordinación y operaciones en el primer cuadro de la ciudad, en el centro histórico, donde de ahí se generan todo el monitoreo de las condiciones que se puedan generar en los lugares de concentración de personas. El alcoholímetro seguirá operando y por ello se hace un llamado a hacer un uso responsable del alcohol. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.